Un querido está pidiendo que lo sienta el mundo entero Ah, 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 hoy el mundo cantará Ah, 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 y las manos se darán El flamenco es nuestra vida, vamos juntos a luchar Ah, 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 hoy el mundo cantará Ah, 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 y las manos se darán El flamenco es nuestra vida, vamos juntos a luchar